Que el país entero, Aquilati, está ante un hombre con profundo sentido de ecuatorianidad, demócrata a carta cabal, amante de la libertad, y lo he dicho, no con un criterio político, sino porque nace de lo profundo de mi conciencia, soy un hombre profundamente cristiano, respetuoso del pensamiento ajeno, pero con convicciones firmes y con la decisión de llevar hacia adelante mis ideas. Doctor, por parte de usted entonces y de su partido, garantiza usted una segunda vuelta en absoluta normalidad, sin nada de violencia. Plena y absoluta normalidad. Creo que mi campaña ha sido ajena a todo insulto. Personalmente detesto todo tipo de epítetos que puedan significar en un momento dado ofensa a la personalidad o a la dignidad. Creo que es la hora de contender ideas y posturas ante el país, y por cierto, ideas democráticas, que son las que el Ecuador demanda. Doctor, en caso de que usted llegue a ser gobierno, ¿qué participación le va a dar a la mujer ecuatoriana? Plena participación. Creo que la participación de la mujer no debe estar solo a nivel de la ley. En el país, en términos genéricos, la mujer tiene igualdad de derechos que el hombre. Pero como tantas otras instituciones legales, viven en las leyes, más no en la práctica. Hay que dar a la mujer oportunidad de participar en el gabinete, en la administración pública, en la dirección de los destinos del país. En esta hora, hemos podido constatar cuánta capacidad ha demostrado la mujer ecuatoriana. En la prensa, su caso es un ejemplo. Modestia aparte, creo que un gran baluarte de mi acción política ha sido mi propia mujer. Y la presencia femenina el día domingo, del respaldo de las muchachas, fue realmente algo sorprendente. En mi gobierno tendrán pleno acceso y serán parte en la decisión de los destinos nacionales. ¿Usted en su triunfo contundente parte al voto determinante, el voto femenino? Por cierto que sí. Y aprovecho mi agradecimiento a las mujeres ecuatorianas, porque me han permitido llegar a donde me encuentro. Mil gracias. Gracias, doctor. ¡Gracias! 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 Podido detener y no nos detendrán. Que ahora, más que nunca, no pasarán las campañas de difamación ni distorsión de nuestro triunfo. Por más que en este rato se trate de acortar la diferencia aplastante que demostramos el 16 de julio, vamos a probar democráticamente en la segunda vuelta que el Ecuador quiere un cambio y el cambio se hará en el Ecuador. ¡Gracias! 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 ¡Quiero! ¡Juntado, el pueblo está jurado! 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 La consigna de esta hora, compañeros estudiantes, ni un paso atrás a la victoria, porque venceremos en la segunda vuelta.